Pues la verdad es que es una vía de estudio muy interesante, muy interesante porque además es un proyecto que está avanzado y que ha recibido ya todos los parabienes de la Agencia Española del Medicamento, porque este tipo de córneas, pues a todos los efectos deben considerarse como medicamentos, están hechos con células madre, y la verdad que yo creo que es una vía, además, bastante realista, mientras que, por ejemplo, la utilización de células madre en órganos más complejos, pues bueno, es una posibilidad, pero una posibilidad a medio, largo plazo. Sin embargo, un tejido como la córnea, que es un tejido bastante más simple, por decirlo así, ahí yo creo que tiene la posibilidad de desarrollo muy clara.